Hola, soy Nadrul, director del Proyecto Confianza. El Proyecto Confianza es una iniciativa eficaz para llegar a las personas que viven en extrema vulnerabilidad. A través de organizaciones, de grupos y reuniones, el Proyecto alcanzó más de 2.700 beneficiarios de 56 nacionalidades. Mi nombre es Teresa Magua, yo de ganas, pero de verdad, me encanta, mi alegría, yo siempre contenta. Cuando yo estoy dentro del grupo, cada dos semanas cuando yo estoy aquí, me da gracia, yo tiene ese grupo, su nombre, confianza, me da gracia de mi presidente y mi agente, como mi familia. Muchas gracias a todos. Nuestro objetivo fundamental es facilitar inclusión, aliviar vulnerabilidad, promover su propia dignidad y autoindependencia de las personas. Las personas vulnerables son víctimas de pobreza energética. Por este motivo, en últimos años hemos organizado más de 120 talleres y charlas informativas. Hemos tenido una existencia de más de 2.000 personas. Hemos rehabilitado más de 40 viviendas. Hola, soy Melissa Rodríguez y quiero expresar mi agradecimiento y al Grupo Confianza por haberse solidarizado conmigo en un momento difícil y de necesidad. Gracias por haberme regalado esta nevera y esta lavadora. Muchísimas gracias. Gracias a todos, seguiremos trabajando para mejorar un poco la vida de nuestros ciudadanos.